¿Alguien acuerde? Sí, la notación. Que los lugares donde no se debe usar es en temperatura y la habilidad de humedad, lo que va a generar problemas en momentos de uso. Hay unas cosas chéveres que tiene, pero el celular ahí está bloqueado. Entonces esto es diferente a otro tipo de máscara, si esto es desbloqueado con la cara. Este producto cuando se diseña va dirigido principalmente a médicos y odontólogos, pero decidimos que finalmente nuestro público objetivo iba a ser también cualquier persona que se quisiera proteger. Tras de este producto realmente están las historias de médicos, de personas que realmente viven el día a día con mucho riesgo o algunos incluso que ya se han contagiado. Pasamos por 84 configuraciones diferentes. Fue realmente un trabajo muy acelerado de trasnochar, de configurar, de medir. Siempre medíamos presiones de entrada y de salida. Y yo creo que cuando ya encontramos la mejor configuración, pues fue un gran momento, pero sobre todo sentimos una gran tranquilidad porque el principio básico de la burbuja, que es presión positiva, se da. Se está desarrollando, sin embargo, digamos, al menos en el lanzamiento nosotros estamos pensando hacer una... ... ... ... ... ... ... ...